Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense de la Materia Orden Interno, que tiene por objetivo brindar seguridad y certeza de las normas jurídicas que regulan las normas públicas. Este digesto de la materia Orden Interno contiene normas que rigen el funcionamiento y facultades de las instituciones que tienen la responsabilidad de velar por el orden público, que de forma conjunta garantizan la seguridad y el orden interno en nuestro país, como son nuestra Policía Nacional, Migración y Extranjería, el sistema penitenciario, los cuerpos de bomberos, asociaciones civiles sin fines de lucro y cedulación. El orden interno es de naturaleza y carácter público, de interés supremo nacional y social, por lo que las autoridades de las instituciones públicas, que en virtud del ámbito de su competencia definido por la Constitución Política de la República de Nicaragua y el ordenamiento jurídico de la materia, administran cada tema contenido y definido en este digesto para el Estado de Nicaragua con los respectivos instrumentos jurídicos que facilitan y cumplen con las funciones establecidas. De igual manera, cabe resaltar la importancia de este digesto jurídico para la ciudadanía en general, el cual les permitirá tener disponible una herramienta valiosísima, no sólo para fines académicos, sino también para contar con el marco legal, ordenado y vigente que promueve y desarrolla el orden interno que incluye la protección de la vida, la integridad física de las personas, sus bienes. El digesto fue aprobado con 76 votos a favor. Reafirmó el compromiso del Estado de Nicaragua de garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación de los actos delictivos que la constitución política y las leyes señalan, así como salvaguardar la paz y el equilibrio de las estructuras socio-jurídicas mediante la implementación de políticas públicas que respeten el Estado democrático, social, de derecho y garanticen el desarrollo humano sostenible de la nación. Noticias 12, Darlen Tellez